Ese matrimonio que va por la calle Paseando con el niño Y va el niño correteando Y hace ¡Pah! Y se pega un leñazo con la farola Y le dice a la mujer y me ha dicho Oye Juan, mira que tenemos que comprarle gafas al niño Y dice, joder, en verdad que exagerar eres Coño, o una vez que se tropieza Con la farola dice, sí, pero es que la está invitando a salir Macho, tú no sabes lo que me cabrea Que tocan el timbre de mi casa Y tengo que dejar todo lo que estaba haciendo Para no hacer ruido y no abrir la puerta Ese tío que va muy morado ya a las tantas de la mañana Iba para su casa y se encuentra la discoteca abierta Y dice, aquí me tomo yo la última Se mueve mi mamá Tomo la copita, me voy para el catre Mira, entró en la discoteca y todavía había un ambiente del copón Y yo, madre mía, me estaban esperando a la gente Y yo, oh, ya estoy aquí, bonito Y se va para la barra y ve un pedazo de pibón allí Una morena de escándalo Y le dice, shhh Morena, me gustan tus labios Dice, ay sí, pues son operados Dice, pues, tus tetas Dice, pues también son operadas Dice, tu culo Dice, pues también lo tengo operado Dice, abuelita Tiene algo que no se ha operado Dice, sí, el nabo Eso a todos, amigos Se encuentran y le dicen Hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Dice, ¿qué es tu vida? Dice, pues, así siete meses que contraí matrimonio Dice, contraje Dice, hombre, contraje, no vaya con pijama, no te jodés Ese individuo que va al médico Y le dice, mire usted, doctor Que me parece a mí que tengo un empacho de bacalao Dice, ah, sí A ver, todo se pone Jujá Dice, y eso ¿Desde cuándo le pasa? Dice, desde que era chiquitín, chiquitán Chiquitán, chiquitán Que tepe, 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 tan, tan, tan Jujá Hola, buenas Hoy quería hacer una preguntita Ya vimos acerca Halloween Pues ya se están viendo anuncios en la tele De zombies, de disfraces Ya sabéis que es el día de los fantasmas De los muertos vivientes Y yo quería hacer una pregunta ¿Los que sois un fantasma todo el año Esa noche que hacéis? Esa madre que le pregunta al niño Oye, y las notas Dice, mira mamá Que no me la ha querido dar el profesor Que dice que vayas tú Bueno, pues ya he dicho Ahora mismo me pongo, me visto y voy Y va esa madre imponente Buena A reventar Un cuerpazo Total Que llega al colegio Entra en el despacho del profesor Y nada más que entrar Y dice el profesor Desnúdese Y échese en el sofá Dice, pero profesor Si he venido solamente A por las notas del niño Dice, ese niño ya no sirve Tenemos que hacer otro ¿Es esto? ¿No? Se